El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y gritó Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron Pero Jesús le respondió felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos esta lectura fenomenal, maravillosa Estamos escuchando a San Lucas capítulo 11, 28, 38, 27, 28 Jesús estaba hablando y una mujer que levanta la voz Y entonces se pone a gritar con entusiasmo Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron Feliz, feliz Y sin embargo Jesús después va a responder de otra manera Pero lo primero es mirar un poco del aspecto antropológico Yandeko pese a ser yo que Yandeko ya es esa inapipona mía o lo que sea Tera alguno o ya poponaba Y qué es lo primero que hacemos Y lo primero que hacemos es mirar del aspecto Nuestro, del aspecto positivo Porque la madre que lleva al hijo en su seno Nueve meses Y también los pechos dice que te amamantaron Es una forma pero espectacular verdad De decir qué alegría que produce en las personas Cuando vemos que hacemos bien las cosas Eso me produce mucha alegría cuando veo un ex alumno que triunfa Esto me produce mucha alegría cuando veo un amigo que hace bien las cosas Esto me produce mucha alegría y a todos nos produce mucha alegría Cuando los que están al frente de una comunidad, de una nación Hacen bien las cosas y no buscan sus intereses Porque opea katueteo rajata yueva yevala imondajangwa Y pokarejanwa y yapujangwa y así Sin embargo el susultar de alegría Pero por qué Y por qué el vientre dice de esa madre Cuanta felicidad para una madre Y entonces me encuentro visitando seis camas, seis enfermas Y cuando llego a la última me mira así con un rostro así sereno sonriente Y me dice padre le agradezco porque yo también soy madre de un sacerdote Eso también a mí me emocionó verdad evidentemente verdad Pero le veía a esa mamá tan feliz La veía a pesar de su enfermedad porque es así Pero a pesar de ese dolor el encontrarse con un dios que te quiere, que te ama, que te regala su gracia Que le lleva a la gracia, le hace pensar enseguida Feliz es para decirle a esa madre verdad Es lo mismo Feliz Usted querida mamá Que tiene un hijo sacerdote Le hace susultar y le hace vivir Bueno Pero a veces entonces Jesús corresponde Y a ella de algo más todavía Sí Y por ahí técnico Ahora no recuerdo me dijo cuántos hijos tenía verdad Pero que es muy importante A la Inmembuente tan buena Por otros lugares está trabajando etcétera De una congregación y bueno Todo eso fue interesante conocer un poco Pero lo que les quería decir Lo mismo que aquí Feliz Ese vientre Que te vio nacer Esos pechos que te amamantaron Que feliz que es ella Bueno Pero sin embargo Jesús aquí responde Pero atención dice Felices más bien Felices más bien Los que escuchan la palabra de Dios Y la practican Queridos amigos Esto es esencial Y esto es para nosotros primordial Lo que Jesús hoy nos enseña Feliz más bien Lo que escuchan Escuchan la palabra de Dios Y la practican En realidad el Shema Israel Ya significa luego obrar Practicar Hacer Feliz el que escucha la palabra de Dios Ya quiere decir todo Porque Porque El Shema Israel quiere decir Feliz más bien El que escucha la palabra de Dios Ojalá que seamos Atentos Escuchadores De la palabra del Señor Para que lo podamos poner En práctica Que así sea Que así sea El Shema Israel El Shema Israel El Shema Israel El Shema Israel ¡Gracias!